Bueno, de hecho, no sé si se dan cuenta que en algunas personas que buscan empleo, los docentes son en gran demanda. Es más, hay una campaña para coquetearle a los estudiantes para que se metan a trabajar para ser enseñantes, profesores. Entonces hay una gran demanda acá, pero solo que Daisy Franco, yo te recomendaría que en ese caso inicies con la residencia permanente. ¿Qué estrategia para ser residente? Porque la educación es algo reglamentada. Tiene que tener ciertos perfiles de estudio y tiene que tener ciertos organismos que te van a reconocer. Entonces yo te recomendaría que comiences por la residencia en vez de que busques el empleo. El empleo con la residencia seguro que lo vas a tener. Eso no te preocupes, pero tu herramienta es el idioma. No creo que un profesor escriba en inglés o en francés con falta de ortografía. Si no lo logras todavía, no te van a dar el permiso de poder trabajar como docente, aunque hay trabajo.